En los últimos años me he encontrado con muchas personas, conocidos, no conocidos, a nivel personal, a nivel profesional, y me doy cuenta que muchas de ellas no son felices haciendo lo que hacen. Yo viajo mucho y hay un brillo especial en aquellas personas que están viajando por trabajo, pero disfrutan lo que hacen, en aquellos que pareciera que les llevan obligado. Hay muchas personas que realmente no saben a qué dedicarse, no saben qué quieren hacer, básicamente personas que viven en automático. Todos hemos tenido quizá un punto en el que hemos estado así. Hemos ido tomando decisiones con lo que la vida nos ha ido poniendo delante, pero realmente nos hacemos las preguntas erróneas, ¿no? Porque realmente te has preguntado seriamente, has tenido una conversación contigo mismo diciendo ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero impactar? ¿Y cómo quiero ser recordado? Hay quienes lo saben de una vez, digo yo, ¿no? O sea, sienten dentro de ellos como esa vocación, como le pueden llamar a algunos. Pero, pues realmente sus circunstancias, sus capacidades, o el mero hecho de no saber cómo rentabilizar y monetizar todo eso, no viven de ello. Se hacen preguntas de, ¿nadie me pagaría por eso? O, sobre todo, tienen miedo de cómo reaccione su sociedad, su familia, su entorno, que quizás no esperan que ellos se dediquen a ellos. Fíjate, mi propia coach se pasó muchos años de su vida realmente pensando que lo que más le gustaba y apasionaba, el comportamiento de las personas, ayudarles, la mente, que cada persona llegue a expresarse y a vivir en su mejor versión, solo podría ser un hobby. Por más que leía y estudiaba y hacía cursos, pensaba que era solo un hobby. No veía que trabajar con personas realmente era lo que se esperaba de ella. ¿Por qué? Porque ella había tenido su carrera, había estudiado y ya ejercía de lo que había estudiado. Se le daba bien y era muy buena. Sin embargo, había algo que faltaba. No era el 100% feliz. Déjame decirte algo. Hoy en día, cada vez importan menos los estudios. Se tienen más en cuenta las actitudes, las habilidades. La actitud de una persona es clave. En la actualidad, realmente hay profesiones y trabajos que nuestros abuelos jamás hubieran imaginado que pudieran existir. O déjame hacerte una pregunta. ¿Tu abuelo se hubiera imaginado que hubiera tenido que contratar a una persona para hacer un funnel? ¿O hubiera una campaña de publicidad específica en una red social? No, porque ni siquiera se hablaba de esos temas. Y como no había evolucionado tanto, no había carreras que pudieran hacer eso. Entonces, no te enfoques en aquellos mensajes de tu trabajo lo hará un robot, inteligencia artificial en el futuro. No, piensa de cómo todo esto ha evolucionado. Porque déjame decirte algo. Si hace 10 o 15 años tuvieran dicho que alguien hubiera podido generar un patrimonio de unos 8 millones de dólares, ojo, ordenando casa a los demás, ¿tú qué hubieras pensado? Yo a lo mejor no me lo hubiera creído. Sin embargo, Marie Kondo lo ha conseguido. Y no solo ella, hay una cantidad de personas que inspiradas incluso en ella, han convertido sus habilidades de organización en una carrera y en una oportunidad de negocio, ayudando a otras personas. Por increíble que pudiera parecer, esta es la realidad, esta es la verdad que estamos viviendo hoy en día. Pero por otra parte, con todo esto de la revolución digital, muchas de las profesiones tradicionales se están automatizando, o como ahí me gusta decir, evolucionando. Algunas han desaparecido, otras desaparecerán pronto también, sí. Pero sobre todo, algunas han pasado a ser de las más lucrativas, ¿ok? Cada vez se volviera más un pensamiento analítico, un pensamiento estratégico, ¿no? Toda esta revolución ha traído la desaparición de algunos trabajos, pero la creación de nuevos trabajos. Y por eso es tan importante que nosotros, a medida que pasa el tiempo, nos reinventemos constantemente y sigamos adquiriendo nuevas aptitudes y nuevas habilidades, ¿ok? Fíjate, Confucio una vez dijo, elige un trabajo que te encante y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y a lo mejor piensas, ok, sí, pero ¿cómo yo sé que ese es el trabajo de mi vida, el que quiero permanecer haciendo todos los días de mi vida? Ojimi es un pueblo en el archipiélago japonés de Okinamaha y registra la mayor concentración de ancianos, oye, con más de 100 años del mundo. Fíjate, esta longevidad se asocia sobre todo a una dieta japonesa. Sin embargo, cuando se les pregunta realmente, porque hay un arte en hacer las preguntas correctas, ¿por qué tienen tantas ganas de vivir? La respuesta es Ikigai, o lo que podríamos traducir en razón de ser. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su motivación vital? Lo que Ken Robinson denomina el elemento. Fíjate, tu Ikigai es aquello que cumple con las siguientes cuatro condiciones. Lo que amas y te apasiona. Es lo que eres bueno, o sea, es decir, como que tienes un talento natural. Lo que el mundo realmente necesita, o sea, es decir, solucionar problemas, satisfacer necesidades en el mundo, y lo que te pueden pagar por ello. Según Ken, la clave para identificar tu elemento está en aquello que cumple las primeras dos condiciones, aquello que te apasiona, y además tienes una actitud, una habilidad natural. Si tú no lo has encontrado, o no estás seguro de ello, tranquilo, tranquila. La mayoría de la gente tampoco lo ha encontrado, y la razón fundamental es porque tienen una concepción muy limitada de sus propias capacidades naturales, de cómo nosotros podríamos explorarlas y podríamos hacer un uso de ellas, potenciando nuestro crecimiento. Encontrar tu propósito conlleva una reflexión. Tendemos a creer que el hacer del día a día, mientras estamos en movimiento y haciendo cosas, va bien. Estamos pensando que con eso es suficiente. Sin embargo, tenemos que dejar salir a la superficie de nuestra mente, de cómo nos sentimos, de nuestro interior, y tenemos que parar. Saber que necesitamos espacio, tiempo y silencio. Entender que la mente es un cajón lleno de cosas, y mientras nosotros estemos metiendo cosas nuevas, solo vamos a ver lo que hay en la superficie de ese cajón. Es necesario parar, escarbar un poco y ver realmente todo lo que hay dentro de ese cajón. Llegar hasta el fondo para saber lo que tenemos. Lo ideal es que si llegamos a ver, o identificar, o a sentir inclusive dentro de nuestro interior, nos sentemos a reflexionar y a escribirlo, como para hacerlo más real de nosotros. Por ejemplo, cuando yo escribo, me obligo a pensar, pero despacio. Doy tiempo, oxígeno y espacio a mi mente, para que fluyan las cosas, para que salgan. Además, esto me permite realmente poder sacar muchas cosas que quizás me tenían guardado solo para mí en un pensamiento. Y esto es lo que nos ayuda, es a verlo con otros ojos. Muchas veces la impaciencia de nuestro día a día, por todas las circunstancias que vivimos, nos lleva a que en la mayoría de ocasiones ni siquiera tengamos tiempo de escribir, y que el día que te plantas a escribir con lápiz o papel, no sepas ni siquiera escribir bien. Estamos tan acostumbrados, todo digital, todo escribir en el celular o escribir en el teclado, que esto nos lleva a vivir en un momento incluso contradictorio. Sin embargo, descubrir tu propósito también requiere de una responsabilidad. Si tú sabes lo que tú quieres hacer, pero no lo haces, o todavía no estás buscando una forma de conseguirlo, no tienes el permiso de quejarte de tu vida presente. Tú tienes que hacerte cargo de tu propósito y de la vida que a ti te gustaría tener. Tú tienes que salir de tu zona de confort, enfrentar tus miedos, e inclusive quizás hasta enfrentarte a ese entorno que tienes, de tu familia, de tus amigos y del patrón cultural que tienes establecido. Entiendo que eso no tiene que ser fácil, y que mucha gente se echa para atrás con tan solo pensarlo. Prefiere ignorar lo que ellos ya tienen dentro de ello, porque recuérdate ese cajón, ¿no? Donde está todo, en el fondo, ahí está. A lo que tú realmente te apasiona, a lo que te podrías dedicar. Pero muchas veces es más fácil ignorarlo por miedo a lo que pasará. Que en la mayoría de ocasiones, por eso lo ves tanto en la película, tenemos tantos miedos que luego termina siendo que no era tan grave. Yo recuerdo cuando decidí mudarme con mi esposo, que en aquel momento era mi novio. Pensaba que mi abuela se lo iba a tomar fatal y que mi madre se lo tomaría bien. Mi madre era una madre más abierta. Sin embargo, mi madre se lo tomó fatal y mi abuela se lo tomó súper bien, diciendo, sí, esas cosas se llevan hoy en día. Muchas veces no hacemos cosas pensando, nuestro patrón, nuestra cultura, lo que dirán. Y realmente a veces nos abrazan y nos entienden y nos comprenden mejor que nosotros mismos. Si estás en alguno de estos casos de los que yo te he hablado a lo largo de este primer capítulo, o simplemente te gustaría conocer un poquito más, entenderte un poquito más dentro de ti, escarbar y comprobar si estás en el camino correcto, este curso te va a ayudar. En los próximos días vas a poder llegar a identificar y empezar a definir cuál es tu propósito, pero sobre todo a ver las cosas con más claridad. Porque déjame decirte algo. Solamente necesito que estés abierto, abierta y dispuesto sobre todo a implicarte contigo mismo. Recuérdate, a dejar la impaciencia, a sentarte, a reflexionar. Y si aún no llegaras a definirlo completamente, está bien, pero vas a estar mucho más cerca de hacerlo. Lo que nosotros vamos a mover en los próximos días y hacer en este curso te va a llevar a reflexionar de cosas que quizás nunca habías reflexionado. Plantearte posibilidades que nunca habías imaginado o que te parecían imposibles. Y ayudarte a pensar fuera de la caja. Además de hacerte consciente de recursos que ya tienes dentro de ti y que son claves para que lleves este propósito a la práctica. Para que puedas desarrollar confianza. Y para que puedas comenzar este cambio de mentalidad que necesitas para poder desarrollar la vida que realmente quieres tener. Y puesto que sin acción no hay evolución y los sueños sin aterrizar se quedan en el aire, acabaremos trabajando un plan de acción para que identifiques los pasos concretos que necesitas y quieres comenzar a dar para empezar a crear esta vida que quieres desde el mejor momento que es ahora. Así que por favor vete al cuaderno de trabajo para que puedas realmente ver cuál es el ejercicio y como hemos dicho en varias ocasiones en este primer capítulo, en esta primera lección, tómate tu tiempo, unos pocos minutos de tranquilidad que te ayuden a definir cuál es tu propósito, a encontrarlo o simplemente a volverte a enfocar en el camino si estabas un poco perdido. Gracias.